Bienvenidos al día 3 de Aprende a Leer Inglés en 30 Días. Mi nombre es Liliana y estoy muy contenta de que estén aquí de regreso para continuar con su aprendizaje. La estructura de la clase va a ser muy similar a las anteriores. Si no han visto el video 1 y el 2, les recomiendo que primero los vean antes de ver esta clase. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan ver estos videos primero. Hoy vamos a aprender el sonido de las letras D, I y TH. Vamos a ver nuevas palabras y vamos a empezar a hacer oraciones cortas y vamos a ver nuevos side words. Empezamos con el sonido de la letra I. La letra I en este caso tiene el sonido corto y suena como la I en las vocales en español. De nuevo, este es el sonido corto y la letra I suena I. I. El sonido de la letra D es DA. DA. La TH es una combinación muy común en inglés. En mi opinión, es uno de los sonidos más complicados que hay. La TH suena como F. No es como la S, que la S es S. Es un sonido que hace la lengua detrás de los dientes de arriba y soplan. Y vamos a empezar con la primer palabra. es con la I corta, entonces es I, S, I, S, I, S. De nuevo es I, S, I, S. Muy sencillo, el sonido de la I en estas palabras es muy fácil porque suena como la I que conocemos. La siguiente palabra lleva la combinación TH, entonces es F, I, S, D, S. Casi suena como D, pero no es un sonido de la D. de nuevo es poner la lengua detrás de los dientes de arriba y soplan TH, TH, BIS, TH, I, S, BIS. Tenemos otra palabra que empieza con I, entonces el sonido es I, T, I, T, IT, IT, IT. Y la siguiente palabra empieza con S, S, I, T, S, I, T, SIT. Ustedes también repítanlo en casa, practiquen en voz alta para que vayan aprendiendo los sonidos. Como pueden ver, los sonidos juntos hacen la palabra, entonces en este caso es S, I, T, SIT. Ahora tenemos la M, la M es M, A, T, M, A, T, M, A, T, MAD, MAD, M, A, T, MAD. De nuevo está la combinación TH, S, A, T, S, A, T, TAT. Y tenemos una nueva palabra que empieza con S, el sonido de la S es S, A, D, SAD. S, A, D, SAD. Esta, al tener la doble E, solamente sonamos una vez, entonces es S, I, T, SID. La siguiente palabra empieza con M, de nuevo el sonido es M, I, I, T, M, I, T, MIT, MIT. Y sigan practicando, aunque ya las repitieron, sigan practicando para que más las memoricen. Si se acuerdan del sonido de la R es R, R, I, T, R, I, T, RIT. De nuevo la A nos suena. Ahora vamos a poner lo aprendido con los sonidos de las letras y las palabras que hemos estado aprendiendo a pronunciar. Y vamos a poner lecturas cortas. Esta es la primera lectura. Ya hemos visto los sonidos de todas estas letras. Hemos visto estas palabras anteriormente y ahora las vamos a poner juntas. Aquí dice, Sam is mad. Sam is mad. Entonces, vamos a ver cómo llegamos a esa pronunciación. Primero está la S. Es S. A, M, Sam, I, S, Is, M, A, T, MAD. Entonces, ahora ustedes pueden repetir. Sam is mad. Como pueden ver, hemos usado varios de los sonidos que hemos aprendido y palabras. Y esta es la primera oración que formamos. Así que, si es necesario regresar un poco el video, regresen para que vuelvan a ver desde el comienzo y puedan seguir practicando. Pero vamos a continuar con otros ejemplos. It is a rat. Repitan ustedes también. De nuevo, estos son sonidos que ya hemos visto y palabras que ya hemos practicado también. Por eso es muy importante que pongan atención a los sonidos y a las palabras en las lecturas anteriores. Porque las vamos a usar para ir formando oraciones de ahora en adelante. Vamos a repetir. It is a rat. Ahora vamos a ver cómo llegamos a esa pronunciación. Ahora quiero que vean la importancia de las clases anteriores y de aprender todos los sonidos. Porque todos se combinan aquí. También quiero que se tomen un minuto para felicitarse. Porque así comenzamos a leer. Estas son oraciones muy fáciles y básicas. Pero si entienden este concepto y siguen todas las lecciones hasta el último día, van a poder leer en inglés. Esa es la meta de esta clase. Y continuamos. Aquí está otro ejemplo. See me read. See me read. Esta es otra frase. Y espero que ustedes la estén repitiendo. Si sienten que voy muy rápido, déjenme un comentario y voy a tratar de hacerlo un poco más despacio en las clases futuras. Pero es importante que escuchen los sonidos, escuchen las palabras y la pronunciación. Y cómo se pone todo junto. Vamos a ver los sonidos de cada letra para que vean cómo llegamos a esta pronunciación. Recuerden que la A chiquita no suena. Entonces así llegamos a... See me read. See me read. See me read. Sam is mad at me. Y si estudiamos los sonidos de cada palabra... Sam is mad at me. Y así vamos a seguir aprendiendo los sonidos de las letras que faltan. Vamos a seguir practicando palabras, incluyendo los sight words, para formar oraciones. Y poco a poco vamos a ir leyendo oraciones más grandes y párrafos más grandes. Hasta que empiecen a sentirse cómodos con la lectura en inglés. Ahora para los cinco sight words del día. Hoy tenemos... He... He... Was... Was... Or... Or... For... For... On... On... De nuevo... He... He... Was... 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 Or... Or... For... For... On... On... Así que escríbanlos y síganlos practicando durante el día porque eso los vamos a usar en lecciones futuras. Pues ya terminamos el día número tres. Les recuerdo las recomendaciones, solo hagan una lección al día. Aprendan los sonidos de las letras presentadas en ese día y practíquenlos. Practíquenos y practíquenos en voz alta, en voz baja, en su mente y sigan practicando las palabras para que vean cómo se van sonando. Hoy vimos oraciones cortas pero completas y de ahora en adelante vamos a seguir haciendo más oraciones y practicando la lectura. Vamos a aprender los sonidos de las letras restantes y como ustedes pueden ver vamos a ir aprendiendo a leer. Escriban y memoricen esos cinco side words también. Son importantes porque al final de las clases van a saber más de 100 side words, 100 palabras que van a aprender poco a poco. Igualmente todas las clases próximas van a usar esta información y la información de las clases anteriores. Así que es importante que se aprendan ese material primero antes de moverse a la siguiente clase. Y no nos vamos a enfocar en traducir en estos videos. Para eso vamos a tener videos futuros, pero por lo pronto vamos a seguir aprendiendo a leer en inglés. Y eso es todo. Si les gustó, denle su like, suscríbanse y háganle clic a la campanita para que reciban la notificación de la próxima clase. Hasta la próxima.